A ver, este monstruo lo están regalando y sirve bastante, muchísimo con monstruos perforadores Así que tengo una misión para ti Ya lo he recomendado papus, súbele de rango si es que tienes, no sé, un Chirucupit o un Serpentex, no sé, una Spectra Y oye, ve por Nishan que también está que la rompe Sí señor ¿Qué tal, michis? Vamos con la review de Brylodon Un monstruo abominación muy buenísimo, lo están regalando, vuelvo y repito Potencia, da daños triples, da cositas Para mí es Godzito, por dar daño triple ya para mí es muy bueno y también limpia negativos Ya le he puesto el nombre y lo puse pues Zulian Godzito Si Zulian es la cosita que tiene, no sé si se habrán dado cuenta pues esto Eizul en la barriga, ya es Ok, y antes de empezar un saludito claro que sí a mi querido BismortemX Muchísimas gracias papu por hacerte miembro del canal Un beso, un abrazo y una nalgada Y que tengas un hermoso fin de semana A ver, fuerza no destaca, vida, vida pues es normal pues como todo soporte no es como un tangue pues no, es normalito Velocidad ahí es donde destaca, es muy veloz como todo soporte Trasgo evolutivo, abominación al rango cero O sea pues gana inmunidad a la posición, a las pesadillas sangradas y también pues a la corrupción No lo mencionan pero también a la corrupción Tercero Jete, ojo no va a fallar, me gusta que no falla y sirve bastante A ver, inmunidad pues a la posición en área, me gusta que no le van a poder corromper ni poseer pues a tus aliados A ver, tiene un elemento, le pueden hacer solamente un crítico que es el de planta ¿verdad? Las runas, pasamos con las runas Aquí va a depender a tu gusto, si es que quieres ponle velocidad individual Yo le he puesto grupales porque pues mi modo de combarlo es emparejar a todos los monstruos que ataquen seguiditos Y así poder reventar con mi atacante Impresionante Kowalski Para la mamarra subir rangos si metele de runas individuales diría ¿Alguna duda? A ver, habilidades, le he puesto Hakuna Mutata, ojo Referencia pues a Timon y Pumba Este está muy bueno porque es de 0 de cooldown, papo O sea, lo vas a usar todo el rato, va a eliminar negativos, está muy bueno A ver, por aquí tiene una habilidad que no la entiendo, está en chino, no sé Provoca mucho daño y magia a uno, elimina el efecto de estado positivos, ojo, y aplica posición a uno Me gusta que elimine positivos al menos y también controle, ojo, ¿eh? Nostalgia, esto lo va a cambiar porque ya tengo Hakuna Mutata, solo lo que le he puesto porque pues, no sé, para hacer daño nada más Dice que elimina efectos negativos y también hace daño al rival Myth Klikum, dice que elimina los efectos de estado negativos, ojo, eso es muy importante Y aplica daño triple a un aliado Con daño triple, o sea, va a reventar tu perforadora Es un faenón, hermano, un faenón Aylyak, dice que provoca bastante daño y magia a todos, elimina los efectos de estado positivos, inhabilita rasgo y aplica mega posición Nunca me ha salido el especial, le he usado un montón de veces, pero mis batallas terminan rapidísimo Por favor, hombre Esta habilidad que no le entiendo, que ahora sirve bastante porque da inmunidad ante el control Ya que pues, ahorita hay por ahí un efecto, no, un talento que te mete un control aleatorio, ¿no? A ver, tiene también otras buenas habilidades como este que pues, es grupal y quita positivos Viendo que hay esquivarias, papu, yo le he dejado este individual, ya, y también posee, también quita positivos Por aquí dice elimina los efectos de estado negativos y aplica inmunidad a la posición a todos No, prefiero Hakuna a Mutata Nostalgia, ya lo hemos visto Lagón, elimina los efectos de estado positivos y aplica, no Ya está, que haga daño, para mí estas son las mejores Si que dé daño doble por aquí, inmunidad ante el control Y ya está, listo Estos son gotsitos, estas habilidades Reliquias Ok, lo que también le hace muy bueno es que tiene pócimo O sea, le puedes poner una pócima de Shadow Winner, de revivir Si es que no tienes, ponle después la de Uriel, que también es esto, una de diamante que revive Y por aquí pues, en la otra reliquia de trampa, no le vas a poner la de Volcanics No, porque este es un soporte y tienes que aprovechar que ataque Escuchen borrachos Casi, casi, te dejan sin energía y no hay como pues, potencias o limpios negativos a tus aliados, ok Si lo arruinan, delataré al que es gay Y pues, en talento, en talento yo le pongo el grifo para que me resista Porque hay algunos que se adelantan en atacar, perforadores Y termina muriendo, pues, muy rápido Yo le pongo porque da armadura Y todas estas cositas que no tienes Pues ponle algo que también te otorga armadura Por ejemplo, este de ese... Bueno, aquí es cuando te dejan la mitad No es la gran cosa, pero no sé, algo que te cubre Que te dé armadura Por ejemplo, este de Pigursos también O si no, pues ponle este de Nishan Pero este más lleva el perforador serpente Si es que no tienes serpente Pues sí, métele mejor este de Nishan, ok Gracias, Moe ¿Cómo podré pagártelo? Algunas cosas significan más que el dinero Entonces, voy a aprovechar y meter algo que me resista Sin grifo Y pues, nada, vamos Ahí está el dios Cerebelos Vamos a la batalla Y a ver qué pasa Oh, guys Ya saben mi estrategia Yo creo que la gran mayoría le he mostrado mi estrategia A ver, voy a ponerle aquí la bestia de tierra Porque me gusta un poquito más Debería aprovechar la bestia de fuego Pero, no sé El escudo me protege un poquito más De tanto usarlo Me ha funcionado un poco más la bestia de tierra, ya King Atom Si es que lo vas a comprar con un perforador Métele un Megatown Un Megatown es importante Para que no vayan directamente a tu soporte Y te controlen o te maten rápido, no sé Tienes que ir con alguien que proteja Ahí está el Megatown King Atom Si es que no tienes Métele pues al este ¿Cómo se llama? De hecho lo voy a poner Ya que no muchos tienen este monstruo Vamos a poner pues al Pangolit Le voy a poner las reliquias Espérate Ahí está Ya le puse las reliquias Con grupales también de velocidad Para que pues Ataquen ahí seguidos Primero Ataca pues el soporte Luego pues El atacante Y después el tanque Como siempre que es esto Como es macizo y todo Es más lento Y por qué no también Acompañarlo con Uriel Con la talica Con algún otro soporte También con runas grupales Y reemplazarlo pues Por el Pangolit ¿No? Entendido Y listo Venga le vamos a dar batalla Luego lo vamos a probar con otro Pues en cada batalla Con otro perforador ¿Ya? A ver Primera batalla Ojo Ojo piojo Creo que atacamos primeros Antes que el Cherub A ver 23 mil Si atacamos primero Me importa más Que ataque pues esto Mi equipo El atacante Tiene velocidad Pero las runas Que habrán visto Que le he puesto Grupales Funciona bastante bien A ver Entonces Llega el turno de Zulian Y seguido va a atacar Serpensex Y le vamos a potenciar Con daño triple Y limpiando los negativos Eso es lo típico Es que es muy fácil De usar a este monstruo Ahí está Limpiamos Tiene daño triple Y es que reventamos A ver Si vamos a hacer el grupal Este Ay no Este no Le he puesto individual No joro Le he puesto el individual No Bueno Tendré que hacer este grupal El grupal de fuego Va boom Bueno Se aplica el talento Ahí está El Shadow Winner Perfecto Va a revivir Pero se aplica nuevamente El Uriel Ya lo veo Que lo va a revivir Ah no lo revive Bueno Se aplica el talento De ¿Cómo se llama este? De limpiar negativo Torturas No me acuerdo Pero ya Vamos a hacer el individual Y ganamos No fueron rivales Para la voluntad De un dios A ver Serpentex Ponle dos grupales Ponle grupales A tu tacante Pues no le pongas Individuales nomás Segunda batalla Es con el dios De Setsu Ya sabes No tiene tanta potencia Así como puede serpentex Ya que pues Esto es una era menos Pero aún así Yo creo que puede reventar A ver Vamos a darle A ver Ojito Atacamos como siempre Prickies Ahí está Bueno Prickies No Segundones Vamos a darle daño triple Yo creo que Siempre vamos a usar esta habilidad Dando daños triples Y vamos a hacer el grupal Si de fuego Yo creo que vamos a hacer el de fuego Para reventar por ahí Venga Creo que no se muere A ver Ah no Si se murió Si se murió Se muere el Uriel Bien Va a revivir Pero se aplica la shadowina Que tenemos del cerebros Y del Uriel De Cherub Y ya Ay Siempre me confundo Me dicen en los comentarios Oye Uriel A todo Le dices Uriel Vamos con Spectra La baby No la hemos usado Hace muchísimo Muchísimo tiempo Una de Mis costillas Pero Hay que tener cuidado Ya que pues Ella es De la era corrupta O sea Se aleja bastante En velocidad Y te puede fregar el combo Ya que Se puede adelantar Un Cherub Cupid Y una vez que se muera Uff Con las justas Atacamos primero A ver Hay un Galvanus Y tengo el talento De otorgarme turnos extras Así que cuidado Vamos a pues Dar daño triple Ya del tiro Si vengan Damos daño triples Ahí está Si hacemos un grupal Nos vamos a otorgar turno extra Pero se va a anticipar Yo creo que lo vamos a reventar Si creo que lo vamos a reventar No me voy a otorgar turnos extra Venga Lo matamos ya de una vez mejor Si va a revivir Pero se aplica nuestra Ah reliquias Uy menos mal Que se la ha cargado Con el talento este A ver Yo creo que vamos a noquear Si venga Vamos a noquear Ay no Y fallas ¿Lo va a revivir? No menos mal Que no lo revivió A ver Bien perfecto Ahora si vamos a usar ya Las otras habilidades Porque no la hemos usado Yo creo que vamos a poseer Al Uriel Si no vamos a fallar Porque tenemos tercer ojete Ahí está Ahí se queda No ¿Qué pasó? Se hizo chueco todo Bueno A ver Esto Vamos a agrupar Si venga Se va a anticipar Claro Ahí está Se anticipa Recarga Bien A ver Lo matamos Ya de una vez Yo creo que lo vamos a matar De una vez Si Va a revivir Bien Uy no No se aplicó Contra este señor Pero bueno A ver Que podemos hacer A ver Si hago el grupal Lo mataré Podemos fallar A ver Bien No hemos fallado Revive Lo va a revivir Al Uriel Ay menos mal Que ha hecho el grupal Uff Ha hecho el grupal Felizmente Pues Eh ¿Qué hacemos? Bueno Ya que no estamos Nada Con ningún efecto negativo Vamos a dar Inmunidad Y daño doble Bien Dio anticipación A todos Me sirve Yo creo que Si lo matamos A ver Venga A ver Ahí está Se aplica Bien Y hemos Ganado No me lo puedo creer Ay Spectre Sigue rotita Bueno Hasta cierto punto Nada más De la liga Y ya está Eso es todo Pues No hay más que mostrar El monstruo No es complicado De usar O sea Solamente Te dedicas A potenciar Dar inmunidades Por aquí Si es que es necesario Pues posees al rival Daños triples Y este que Bueno Que limpia negativos Y es de 0 de cooldown O sea Las torturas Cualquier cosa que tengas Y eso Es que Déjalo Si o si Allí va Un chico valiente Y nada papu Espero que te haya servido Que te haya gustado Esta gotcito Súbele de rango Si tienes un perforador Ya que con esto Sirve más Con otros monstruos La verdad es que Es complicado Es complicado A mi chico Pero inténtalo A ver si es que Te ayuda Para subir En la liga Si Y ahora si papis Ve chitos Enormes En las colitas Ya se viene Un mini video rápido Como usar a que negro Si Chau ¡Suscríbete al canal!